La hija de Jorge Rial no quiere saber nada ni con Ángel de Brito ni con las Angelitas y aseguró que la usaron. Morena Rial no para de tener disgustos en los últimos días. Como si la guerra pública contra su padre fuera poca cosa, también la acusaron de robar en los camarines de Lam. Sucede que, el mismo día que la joven fue al programa, desaparecieron tarjetas de crédito y dinero en efectivo que pertenecían a Steffi Berardi, Mónica Farro y Marcela Feudale. El caso terminó en la justicia, y Morena ahora no quiere saber nada con Pisar Lam nuevamente. Se van a dar cuenta quién miente, cuánta verdad y mentira hay y van a saber realmente la verdad de todo. No quería dejar de aclararlo porque me tienen un poco cansada con las acusaciones. Les pido empatía, que se fijen los mensajes que manden. Les agradezco a los que se solidarizan con las situaciones que tuve que vivir. Los que me quieren, gracias, los que me odian. Ojalá la vida los pueda sanar a ustedes, disparó Morena días atrás. También, se despachó contra Mónica Farro. No pienso darles más notas porque me acusaron ustedes o sugirieron mi nombre. La verdad, tengo más plata yo en la tarjeta de débito que Mónica Farro. Si ustedes me dijeran que le faltó a una Yanina a la torre, a un ángel de brito, bueno. Pero, ¿a ella? Es triste, muy triste, no me jodan. En las últimas horas, la hija de Jorge Rial fue invitada al programa a la tarde del 9 y allí, le hicieron una picante pregunta, ¿volverías a LAM? No porque cuando te usan, no volvés. Me usaron, me mataban durante el programa y después me mandaban mensajes al otro día, respondió More. Luego, arremetió contra Steffi Berard y, me mataban el programa y al otro día me ponía hola, bella. ¿Hola, bella? ¿Qué? Una piña, amiga. Pero bueno, nada, la gente es falsa. Este ambiente es falso en realidad, hay muy poca gente de verdad. Que los cañones tuyos fueron hacia Mónica Farro. Porque fuiste letal con ella, indagó Guilla Barrios. Porque ella fue la primera que dijo que supuestamente le había faltado la plata. Me acusaron a mí directamente.